Estamos acá con las autoridades del Club Crisol, con las autoridades de Casa del Tango, tienen un convenio hecho y trabajan en conjunto en ese club, y el municipio de San Fernando, a través de entidades intermedias, como lo dijiste, estamos dándole un subsidio de 60.000 pesos para que terminen de arreglar el salón, canaletas, techo, bueno, varias cositas que tenían paradas, así que, bueno, hoy, de alguna manera, acercando la ayuda del municipio, así como hacemos con otros clubes y con otros convenios que tenemos, bueno, contentos porque, de alguna manera, podemos estar cerca de nuestros vecinos, y un lugar donde contiene gente, donde van muchas personas a distraerse, a bailar, a pasar el tiempo y estar contenidos en grupos, eso a nosotros nos pone contentos, así que, bueno, una alegría poder ayudar de esta manera. Esto es muy importante para los socios y la gente de la comisión, que vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible para el club. Vamos a hacer los pisos, cingería atrás y hasta donde alcance, más que esto no se puede pedir. Gracias al municipio por el apoyo que lo está dando. Me parece muy bien que ayude, y siempre está ayudando el municipio, así que le agradecemos de todo corazón y del club por la institución.